Estudiantes del Instituto Irene Olivera en el municipio de Orocuina están listos para las actividades de este próximo 15 de septiembre. Sí, hemos estado trabajando, practicando todo este mes de septiembre, parte de agosto también, siempre con el ánimo y el afán de poder presentar un buen espectáculo a toda la ciudadanía de Orocuina en el mes de nuestra patria. Ya prácticamente listos los grupos que van a participar para el 15 de septiembre. Así es, ya estamos más que listos con trajes, con prácticas, con todo ya estamos listos, solamente últimamente puliendo algunos detallitos para lograr salir bien en las presentaciones. Tenemos grupos como Garífuna, Cadetes, Palillonas, Bastoneras, La Excelencia Académica, La Banda, diferentes cuadros, departamentos, aldeas, que engalanan pues esta celebración de las fiestas patrias. Qué bonito, el desfile la va a encabezar, tengo entendido la escolta de banderas. Así es, la escolta de banderas que son los muchachos que han logrado la excelencia académica con mayor puntaje y el primero y segundo parcial en lo que va de este año 2024. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.